Como vio en nuestro último podcast, el distintivo puente del I-Way fue llevado y asegurado al nuevo tramo de la I-195 justo al sur de la barrera de huracanes. En pocas palabras, la I-195 tendrá ahora un camino más directo hacia la I-95 y los hospitales, comenzando justo al oeste del puente Washington. Sin embargo, esta vía recta requerirá unos cuantos cambios y mejoras a lo largo del camino. Los automovilistas viajando en dirección este en la I-195 dejarán de tomar la salida número uno para Downtown Providence o Providence Centro. Además, las salidas de Wickenden Street y Gana Street van a converger en la nueva salida para India Street, separados por islas y el nuevo paisaje que proveerá acceso al Parque India Point. Los residentes de Fox Point y otros ciudadanos expresaron su preocupación sobre los cambios propuestos para el Parque India Point y un aumento en el volumen de tráfico en las inmediaciones. Muchos también ofrecieron sugerencias para mejorar el parque más allá de su estado actual. Una preocupación fue la falta de estacionamiento adecuado durante los partidos de fútbol y otros eventos al aire libre, que restringían el flujo vehicular en India Street a un solo carril. Como respuesta a estas preocupaciones, se moverá India Street alejándola del parque para proveer 30.000 pies cuadrados adicionales para estacionamientos. El espacio adicional también acomodará más árboles y jardines, otra sugerencia de los ciudadanos, que incluye las islas que servirán para apaciguar el tráfico y servir como barrera entre el parque y el acceso a las rampas de entrada y salida a jardines. Mejoras similares también se realizaron en los paseos peatonales frente a la costa para beneficio de peatones y ciclistas. Todo rodeará al nuevo puente peatonal, que se convertirá en el punto focal del parque. Los ciudadanos enfatizaron la importancia del acceso peatonal al parque y también requirieron que el nuevo puente sea más ancho que el anterior. El diseño del nuevo puente expande la anchura a 50 pies, casi 5 veces más ancho, junto con el nuevo diseño paisajista tanto en el puente mismo como en los alrededores. En general, los cambios al parque India Point fueron hechos para preservar, así como para expandir y realzar el valor del parque y su ubicación frente a la costa. El proyecto del I-Way tendrá un impacto similar en el río Providence y su puerto dentro de la barrera de huracanes hacia el centro de Providence. Como parte de la etapa final del I-Way, la demolición de la vieja autopista abrirá más de 35 acres de terreno en el puerto. Vea nuestro próximo podcast para conocer lo que los líderes comunitarios y ciudadanos están proponiendo para el uso que se le debe dar al nuevo terreno.